Muy buenas, soy Chufuleto Prye y en este video dibujaremos al Polacanthus Un dinosaurio pariente del anquilosaurio que en verdad estaba lejanamente emparentado Era más antiguo que él y le tengo mucho cariño a este dinosaurio Así que hoy lo vamos a dibujar Gracias Gracias Creo que en este Polacanthus salió algo que no debió de haber salido Está feliz Con el Polacanthus y sus parientes como el anquilosaurio famoso Tal vez tardamos más porque son dinosaurios que hay que hacerle todos sus hostiodermos Así que si quieren adelanten el video para ver el resultado final Puede decirme en los comentarios que dinosaurio podemos dibujar Si tenés alguno que vos te gustaría que dibujemos Bueno, así quedamos por la Canthus Gracias por ver este video A Polacanthus no le hace más detalles para no sobresaturarlo Así que gracias por ver este video Y adiós